¿Puedes decirnos de algunas personas historias españolas? ¿Historias españolas? No voy a decirlo. Pablo Escobar, todos los negocios. Yo iba a decir algo así. Pablo Escobar es colombiano. ¿Es colombiano? ¡Es colombiano! ¡Editalo! Estamos otra vez en Nueva York y vamos a ver qué saben sobre España. ¿Qué sabes sobre España? ¿Qué sé solo sobre España? Honestamente. Capital City, Barcelona. Es de Europa, ¿no? Tiene castles, ¿no? Bueno, yo sé que España es un país muy lindo. Far away. Yeah, it's far away from us. And they speak French. I just know, really, that Spain is real cultural, you know what I'm saying? I know a lot about soccer. Son fanáticos al fútbol. My favorite team plays on it, Real Madrid. Me llama mucho la atención el Barcelona. I actually would like to learn a little bit more about Spain. Yo sé que hay muchos buildings bonitos. Quisiera algún día conocer Cataluña, que es la tierra que anhelo conocer. It's a nice place. What can you tell us about the Spanish politics? I know that Trump isn't their president. Well... I don't know anything. I don't really follow the Spanish politics, but... Is there any controversy going on? Cataluña? Como que no están de acuerdo que ellos se separen. So, it's like a civil rights movement. What's your opinion about Spanish people? All positive, honestly. Se ven bien. Son buenas personas. I think they're really cool. Sometimes they get a little crazy, a little wild, but... They need to not be afraid to be themselves. Solo por verlos así, uno identifica que sí, saben convivir con demás personas. The Spanish girls are so beautiful, man. Eleven out of ten. Me gusta el tono de voz de los españoles, y sobre todo la barba. I really like their language. Very sexy language. It's on our list of what we want to travel, and just the culture and everything is just... Seems fantastic. Desde el punto de vista de la educación, ¿qué pensáis sobre España? No, I'm fucked up. I would assume positive. I know some people who went and studied in Spain. Supongo que está bien. And my friend, she used to live here, but then she went over there to... She immigrated to Spain. No, no sé, porque yo no voy a la escuela ya. Pero también en lo mismo debe haber demasiada perdición, me imagino. Can you tell us some historical famous Spanish people? Historical Spanish people. That makes me feel terrible if I can't. No sé, la verdad que no sé. I don't know any. Romeo Santos, Marc Anthony. Butragueño, Columbus, sure. Oh, Rudy Fernandez. Antonio Vendérez, yes. Gangsta. Ricky Rubio, yeah. Basketball players. What's your message for all the Spanish people that is looking to you? Wow, that's a big question. Que tienen un excelente fútbol. Everyone should go follow Real Madrid because they're the best team out there. Know your language and what it means. We should all be nice to each other because that's how the world revolves. We would love to get to know ya. You know, keep your head up. You all strong. We all crazy sometimes. We all, you know, we need to get along. Like, we poppin', we live, we like skim, we Spanish. Vale, si te ha gustado, like, suscríbete y en la descripción te dejo todos los vídeos que he grabado aquí en Estados Unidos. En exclusiva, en la única plataforma que me deja hacer todo esto, súper guay, sin que me vaya a la mierda como creador. ¡Fuxa! Uh, tirame ya. heldhh, tirame ya. Tungur, ayúdame ya. Tungur, ayúdame ya. Tungur... Tungur Tungur